Diferentes Y no mejores ni peores, diferentes Y no lo digo, yo lo dice toda la gente Y no me importa lo que piensen en el resto de la región Su opinión para mí es indiferente Lo que me importan son los que vienen a verte Estando todos los domingos siempre a muerte Animando en el municipal y cantándote sin parar Dejándose la garganta porque sueñes Y es que mi churra siempre lucha, es evidente Para los churreros su orgullo más latente Y cuando cae lo levantamos, cuando duele lo curamos Cuando gana celebramos, vamos churra de mi mano No te sueltes Y cuando la tarde oscurece, cuando el equipo no crece Y su afición sigue cantando porque somos, somos diferentes 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 Y no mejores ni peores, diferentes Diferentes Y no mejores ni peores, diferentes Y no lo digo, yo lo dice toda la gente Y cuando cae lo levantamos Y su afición sigue cantando Porque somos, somos diferentes Como diferentes Porque somos, somos diferentes Y la gente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Oye Mía Miguel,來've a si lo estás presionado arriba! ¡Vamos arriba, bien! ¡Mir ez ha, pire, pire! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Esa aquí, Lleva! ¡Vamos, Lleva! ¡Vamos, Lleva! ¡Vamos, Lleva! ¡Vamos, Lleva! ¡Sacamos, eh! ¡Pase, pase! ¡Vamos, Lleva! ¡Achú! ¡Vamos! Baja. ¡Vamos, ahora sí! Está y si se puede. Está bien. Está el mono salido. ¿En Kao? ¡Baja! Hace pico, Gris, que esta fotografía. Tengo que pasar nada, así que así pinchado. Y ahora es como lleno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otoro! ¡Viva! 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 Y los dos los dos. Ya hay la repetición. A ver qué ha sido. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, ¡déjatelo! ¡Adiós! 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 ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chulo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, verde! ¡Vamos! ¡Vamos, churras! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, churras! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aguanta! ¡Ayuda! ¡Aguanta! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué toque? ¿Qué toque, tío? Acá está, me saca la entrada roja. ¿Qué te queda roja? Ahí ya. Ya, por favor, tío. Ahí ya. ¿Qué necesidad de interés o no hay que sacar el valor? ¿Qué te queda roja? ¿Qué te queda roja? ¿Qué te queda roja? ¿Qué te queda roja? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos conmigo, su enseñanza! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Señor amigos! ¡Sanjации! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!